Uno pone la lupa en lo que le parece, no sé si más importante que otros temas, pero para los que ellos consideran que de verdad hay que tomarse el tiempo de analizar lo que está sucediendo. Pablo Oliveto hacía referencia a la paupérrima situación económica que están atravesando los jubilados. Y recién Margarita Stolwizer también ponía el punto y aparte y titulaba Seguridad. Fein en Rosario, yo en el conurbano. Gustavo Carvajal nos dice, el conurbano y por hoy es tierra de nadie. Sí, 51.111 autos por año se roban en la provincia de Buenos Aires y más de 25.000 a mano armada. Y muchos de esos casos terminan con muerte. Hoy tuvimos otro caso, el de Leonardo Quintero, de 49 años. El hombre se disponía a viajar a San Bernardo de vacaciones, que hacía años que no se iba de vacaciones por trabajar en un frigorífico del cual era dueño. Y bueno, finalmente van delincuentes y para robarle la camioneta y le pegan un balazo en el estómago. ¿Te das cuenta? O sea, tiran a matar porque no les importa absolutamente nada. Bueno, atención porque lo decíamos, ¿no, Pablo? Recién lo charlábamos con la diputada Karina Banfi. Ayer lo dijo aquí María Eugenia Vidal. Vamos a tratar de que sea una sesión sin chicanas baratas, sin agresiones. Habían pasado pocas horas desde el inicio y ya vimos como un hombre, ahora sabemos que es empresario, que se llama Tomás y se apellida Agote, pero digo, un hombre agredía a Miriam Bregman y le hacía gestos amenazantes y lo terminaron sacando. ¿Quién es Tomás Agote? Yo diría más que horas, minutos. Estábamos en las cuestiones de privilegio en la primera hora. Primera hora, 60 minutos. Quizás habían pasado algunos diputados, le tocaba el turno. Creo que fue la cuarta Miriam Bregman del esquiar haciendo su cuestión de privilegio y fue, la verdad, fue insultada por varias personas que estaban en las gradas. Es quizás el aspecto más negativo de cualquier sesión, no solamente en diputados, en el Senado, cuando se desvirtúa el ejemplo, ¿no? La Casa de la Democracia, donde están representadas todas las voces, las mayoritarias, también las minoritarias, todos tienen derecho a hablar, pero frente a los agravios, los insultos, no solamente la propia Miriam Bregman pidió la expulsión de este empresario Tomás Agote, sino también otros y otras referentes de espacios, incluso antagónicos a la izquierda. No, es que eso nadie lo puede permitir y la seguridad lo termina sacando. Miren un momento. Todos tenemos derecho a hablar, todos tenemos derecho a opinar. Le pido a los que están en las gradas y a los diputados que respetemos el uso de la palabra de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con las cuestiones de privilegio. Sí, diputado Germán Pérez, adelante, por favor. No hay problema. Quiero ser muy preciso, presidente. Arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a la diputada Bregman. Hasta que no se retire, no podemos seguir funcionando. Gracias, presidente. Bueno, ahí veíamos el momento, ¿no? O sea, le dijo una frase poco feliz y además los gestos que le hacía y por eso la seguridad lo invita inmediatamente a retirarse. ¿Quién es? Bueno, frente a esto hubo una publicación en Twitter del propio Tomás Agote que se autoproclama como empresario PyME. Hay muchos empresarios PyME que estuvieron exponiendo incluso en el plenario de las tres comisiones durante las últimas tres semanas y ahora se hacen presentes como parte interesada en favor y en contra. En este caso, en favor de las modificaciones del oficialismo. Esto decía el propio Tomás Agote en X en Twitter. Solo para aclarar, y es lo único que voy a decir sobre el asunto, no insulté a Miriam Bregman, la diputada de la izquierda. Hace referencia al pedido, ¿no? Vean y escuchen las grabaciones, deben estar. Pido disculpas, ahora sí, el mea culpa, pido disculpas por el revuelo que generé. No era mi intención, pero, atención, entre comillas, estas serían las frases que él habría dicho desde las gradas. Estás confundida y con cuántas PyME te reuniste, a su entender, no son un insulto. La versión parcial en este caso de Tomás Agote, no así, de parte de Miriam Bregman, Carla Carrizo también del radicalismo, otras diputadas pidieron la expulsión inmediata de este hombre. El propio Nicolás del Caño también escribió en su cuenta de Twitter, es, vieron que mucho está pasando también por Twitter, por redes sociales, de todo lo que sucede, ¿no? Es la política siglo XXI. Es así, el propio presidente Javier Milei, ¿no? Es mucho de utilizar Twitter. Nicolás del Caño puso, ¿Quién es el patotero que trajeron a insultar desde los balcones? ¿Será uno de los balijeros o alguno de los que pagó coimas? Miren, ahí tenemos el tuit de Nicolás del Caño. Pero redobla la apuesta en este caso de Nicolás del Caño, frente a algunas declaraciones que hizo el propio Javier Milei en las últimas horas. Y también, ayer lo decíamos, ¿no? Nicolás Mazot anticipando quizás, en caso contrafáctico, de que no se aprobase la ley, la medida de sanción, habría algún tipo de presión de parte del oficialismo para algunos diputados. Sí, se lo preguntamos también a María Eugenia Vidal ayer acá y dijo que Mazot conteste por él, yo no me hago cargo de eso, pero él hace referencia a, bueno, quienes no voten a favor de la ley ómnibus, quizás lo que tengamos que atravesar después sea una persecución de nuestra vida privada, y eso es muy fuerte. Lo más importante, y a título personal, que el árbol no tape el bosque, ¿no? No, no, seguro. Ningún periodista va a avalar la violencia, menos en la Casa de la Democracia, como decíamos, pero el kit de la cuestión es escuchar a los 257 diputados presentes hoy, con el quórum ya garantizado, independientemente de las posturas, en favor o en contra, que cada uno tenga el derecho de expresar su opinión, su postura, las modificaciones, y lo más importante, lo decíamos en las últimas semanas, ¿no? Hay un Congreso que está funcionando en pleno verano, con sesiones extraordinarias, un Poder Judicial que está funcionando a vez de la feria, el Estado de Derecho en la Argentina está funcionando. Pero no nos debería sorprender, ¿no? No debería ser noticia, pero es. No debería ser noticia. Pero es. En fin, ya seguimos con este tema, por supuesto, intenso debate en diputados por la ley OVNIUS, pero también suceden otras cosas.